Bienvenidos de nuevo a esta segunda parte de Vida Sana. Hola, desde aquí, desde Canal 4TV, en Telde. Hablamos de salud y hoy estamos hablando de tensión arterial, de hipertensión arterial. Como siempre, en la segunda parte, ustedes van a aparecer ahí en pantalla un teléfono, 928-682342. Y si tienen alguna pregunta que puedan hacerme y que yo les pueda contestar, pues con todo el gusto se la contestaré. Hemos visto lo que es la tensión arterial, qué es la tensión arterial sistólica, la diastólica, cuáles son las cifras de control. Ya les comenté 14-9. En algunos pacientes, sobre todo los que pierden proteínas por la orina, tenemos que bajar un poquito esas tensiones para proteger más al riñón. Y cuáles son las consecuencias y cuáles son los síntomas de la tensión arterial alta. En esta segunda parte vamos a ver cómo se medir la tensión arterial, cuáles son los métodos que tenemos para medir la tensión arterial. Algunos aspectos específicos en mujeres, en embarazadas, en niños, en ancianos, algunas cosas puntuales. Y luego, desde el tratamiento, hablaremos un poquito de lo que son las medidas generales, porque no vamos a entrar en tratamientos farmacológicos, por eso corresponde a su médico de atención primaria, o ya les comenté, o bien el cardiólogo, el internista o el nefrólogo. Cuando nos llega un paciente al hospital con tensión arterial no controlada, es decir, atención primaria, por su médico de atención primaria, lo que hacemos siempre es lo que hace cualquier médico. Una buena historia clínica, los antecedentes familiares, qué fármacos ha tomado por la tensión arterial, pesamos al paciente, le medimos la talla, vemos qué tipo de dieta lleva, y luego hacemos una serie de pruebas. Una serie de pruebas, como son la analítica de sangre, para ver la creatinina, para ver cómo funciona el riñón. Una analítica de orina, para saber si esa tensión arterial ha atacado ya al riñón, ha perjudicado al riñón. Y con un electro sería suficiente para saber si el corazón tiene las paredes grandes, lo que nosotros llamamos hipertrofia del ventrículo, o sea, el ventrículo aumentado de tamaño. Con un electro sería suficiente, muchas veces lo que pedimos es una ecografía del corazón, que ya nos mide si ese corazón está grande o no está grande, pero con un electro sería suficiente. Aparte, una buena exploración física para ver si hay algún tipo de soplo, o bien en el abdomen, o bien soplo a nivel del corazón, que justificara una causa de hipertensión. Dependiendo de la edad, habitualmente, cuando nos encontramos con una persona de 50, 60 años, pues consideramos que esa hipertensión va a ser idiopática, esencial, y no tenemos que estar buscando causas secundarias o hipertensión secundaria. Cuando nos encontramos con gente joven, 15, 16, 20 años, pues nos vamos a buscar habitualmente causas secundarias, lo que se llama hipertensión secundaria, por ver si tiene un tratamiento que evite esa tensión arterial. Vamos a ver en primer lugar, cómo deben ustedes medir la tensión arterial en su casa, todo el mundo ya tiene aparatos de tensión arterial, cómo se mide la tensión arterial, y en un segundo vídeo veremos qué formas tenemos nosotros de medir en el hospital, o cuáles son los métodos mejores para medir la tensión arterial que sea fiable. Vamos a ver el primer vídeo de cómo se mide la tensión arterial en su casa. Hola, soy Gemma, soy enfermera de OTP, y en este vídeo os voy a explicar cómo tomar de manera correcta la tensión arterial. Hay que tener en cuenta, previamente a tomar la tensión arterial, que durante los 15 minutos justo antes de tomarla, la persona es conveniente que no haya ni fumado, ni tomado café, ni bebido bebidas alcohólicas, ni haya hecho una actividad o un ejercicio físico intenso. También es importante la elección del manguito. El tamaño del manguito tiene que ser un tamaño correcto, que cubra el 80% del perímetro del brazo de la persona. Si la persona es corpulenta, o al contrario, o es un niño, tendremos que elegir un tamaño de manguito diferente. La postura de la persona también tiene que ser correcta. La persona tiene que estar sentada en una silla, con la espalda apoyada en el respaldo, y la posición del brazo también es muy importante. El brazo tiene que estar apoyado, o bien en una mesa, o en este caso en un reposabrazos, pero fundamental que esté completamente en horizontal. Siguiente paso, la elección del brazo. ¿En qué brazo tomamos la tensión arterial? Al contrario de lo que opina mucha gente, es indiferente en qué brazo tomemos la tensión arterial. No es necesario tomarlo en el brazo izquierdo, porque el corazón esté en el lado izquierdo. Eso es una leyenda urbana. Realmente es un mito, y es indiferente tomar la tensión en un brazo que en otro. Una vez ya tenemos en cuenta todos estos pequeños puntos previos a la toma de la tensión, vamos ya a realizar la toma. Entonces, introducimos el manguito por el brazo de la persona, y ¿dónde lo colocamos? Hay que colocarlo por encima del codo, porque vamos a tomar la tensión en la arteria humeral, que es la que pasa justo por esta zona. Ajustamos el manguito, que no quede ni demasiado apretado, ni que comprima demasiado el brazo, ni demasiado suelto. Porque entonces la medición no sería correcta. Es importante también no poner el manguito por encima de la ropa. Es algo que a veces se ve, y que hay gente que hace, pero que es totalmente incorrecto, porque la medición, si lo hacemos por encima de la ropa, también puede ser incorrecta. Es importante también que la conexión del manguito quede hacia abajo, y no al contrario, hacia arriba. Siempre tiene que ir hacia la mano. Perfecto, pues ya lo tenemos todo colocado de manera correcta, pues ahora vamos a proceder a encender el aparato. Le damos al botón de Start. Es muy importante que durante la toma, la persona no hable, porque si la persona, mientras se está realizando la toma, habla, la tensión va a salir mucho más alta, de la tensión real de ese paciente. Esperamos unos segundos, hasta que el aparato realice la toma. Una vez ya hemos tomado la tensión, lo que se recomienda es no quedarnos exclusivamente con esa medición. Se recomienda realizar dos o tres tomas, y quedarnos con una media de las dos o tres tomas. Consideramos valores de tensión arterial normal, todos aquellos que estén por debajo del 140-90. El 140 es la tensión sistólica, y el 90 la tensión diastólica. Consideramos tensión arterial elevada, todos los valores que estén por encima del 140-90, pero de manera persistente y habitual. Es decir, no vamos a considerar a una persona hipertensa, simplemente porque en una toma de manera puntual, le haya salido la tensión arterial por encima de estos valores. Tiene que ser que tenga esa tensión de manera, como digo, habitual y persistente. ¿Qué consejos os puedo dar para mantener nuestros niveles de tensión arterial de manera correcta? Primer consejo, hacer algo de deporte o de ejercicio físico. Segundo consejo, prohibido el tabaco, no al tabaco. Tercer consejo, nada de bebidas alcohólicas, no abusar de las bebidas alcohólicas. Y cuarto consejo, llevar una dieta sana y equilibrada con bajo contenido en sal. Bueno, si os ha gustado este vídeo, darle a like, espero vuestros comentarios aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Bueno, ¿Han visto cómo se mide la tensión arterial en casa? Tranquilos, relajados, no vengan de subir las escaleras ni de la calle, agitados, tranquilos, sentaditos. ¿Cómo se pone el manguito? Importante, el manguito tiene que estar adecuado a tu brazo, no se puede poner un manguito pequeño en un brazo grande. La gente me pregunta muchas veces, mire, me tomo la tensión arterial en el izquierdo y en el derecho y son diferentes, habitualmente son diferentes. Eso es normal, no pasa nada. Cuando hay una diferencia muy importante, más de 10-15 milímetros de mercurio entre un sitio y otro, nosotros lo que hacemos es medirla en la consulta para evaluar si hay alguna obstrucción de alguna arteria en algún brazo. No nos podemos quedar con una sola toma, hay que tomar tres tomas y hacemos una media. Esto en medicina es lo que nosotros llamamos AMPA. AMPA significa medición ambulatoria de la presión arterial en su casa, ustedes. Para nosotros lo más importante es que ustedes se la cojan en casa, la tensión arterial, que se la pesen y que no la apunten. Pues tal día, a tal hora tenía tanto. Y que no solo la hagan siempre a la misma hora, pues por la mañana cuando se levantan o por la noche o a mediodía, pero habitualmente relajados, tres tomas y hacen una media. Muchas veces nos preguntan, ¿y usted no me toma la tensión arterial aquí en la consulta? Bueno, podemos tomar la tensión arterial en la consulta. Usted recuerda que antes cogíamos la tensión arterial con el fonendoscopio y nosotros tomábamos la tensión arterial. ¿Cuál era el problema? Pues que dependía mucho de tu oído y muchas veces pues no es la medición tan correcta como pueden ser los aparatos. Nosotros cuando un monitor de los pacientes que tenemos en planta vemos que no concuerda la tensión arterial que nos está dando con la clínica del paciente o bien un aparato de tensión arterial vemos que no coincide con lo que nosotros pensamos, solemos coger la tensión arterial como hacíamos antes, poniéndonos el fonendo y cogiendo la tensión arterial. El AMPA es la medición de la tensión arterial en su casa. Nosotros podemos medir la tensión arterial en la consulta. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente se pone muy nerviosa por ir al médico y la tensión arterial puede estar alta en la consulta. Es lo que llamamos nosotros hipertensión de bata blanca porque la gente se pone nerviosa le sube la tensión arterial y muchos pacientes están tratados con tratamiento con pastillas para la tensión arterial sin ser hipertenso. Entonces, si yo en la consulta veo un paciente que está hipertenso le haré venir más veces o bien en la atención primaria o en su casa a coger la tensión arterial para ver si es verdad que es hipertenso o poner lo que nosotros llamamos un mapa. El mapa es un aparato que ustedes se colocan en el brazo se lo llevan a su casa y que le coge la tensión arterial cada 20 minutos haciendo una vida normal. Ustedes tienen que hacer su vida normal cada 20 minutos el aparato le coge la tensión arterial y por la noche cada 30 minutos. Hay mapas de 24 horas y hay mapas de 48 horas. Nosotros se lo ponemos en el hospital la consulta nuestra usted se va a su casa y cuando viene nosotros cogemos el aparato lo metemos en un ordenador y evaluamos varias cosas la tensión arterial por la mañana por la tarde y por la noche. Vamos a ver un segundo vídeo del control o cómo se mide la tensión arterial. No en absoluto yo creo que es la presión la medida de la presión arterial en la consulta es el método el método estándar es el más antiguo tiene sus limitaciones pero que bien realizado nos da una información muy fiable y un aspecto importante es que es el que tiene mayor validación por así decirlo en la práctica todos los estudios clínicos se han hecho con esa medida y sabemos del beneficio de los fármacos también gracias a esa medida lo que hay que conocer cuáles son las limitaciones hacerlo de la forma más apropiada posible para evitar la variabilidad que evidentemente tiene pero en absoluto es el momento de abandonarlo sino de seguir haciéndolo y haciéndolo cada vez mejor para tener una información clínica fiable. Yo creo que se ha implantado de forma razonable pero no lo suficiente yo creo que es una herramienta muy útil seleccionando bien al paciente recomendándole cómo medirlo y sobre todo utilizando sistemas aparatos de medición que sean validados porque muchas veces los pacientes se toman la atención en la muñeca con aparatos no validados y eso hay que insistir mucho pero que cumpliéndose esas condiciones es una herramienta muy útil para poder tomar decisiones con el paciente cuando nos viene a la consulta tomando la atención en la clínica en la consulta de forma adecuada aún así hay un porcentaje de pacientes que no estarían en teoría adecuadamente controlados pero que nos traen sus lecturas en consulta y nos quedamos tranquilos porque vemos que en su casa y cuando nos quedamos tranquilos porque vemos que cuando están en una situación más basal y en mejores condiciones con muchas más lecturas están perfectamente controlados entonces yo lo uso pero me da la impresión de que en muchas ocasiones no lo estamos utilizando lo suficiente porque eso nos permitiría detectar más fácilmente aquellos pacientes que no están adecuadamente controlados ¿Qué es lo que se utiliza? Hombre, depende de las circunstancias en general yo creo que no se utiliza demasiado se utiliza razonablemente entre otras cosas porque también hay una disponibilidad para el mapa y hay que tener pues un aparato adecuado y tal entonces eso hay que entender que hay unas situaciones clínicas en las que es fundamental utilizar el mapa que son cuando tanto con la clínica como con la consulta la medida de la presión por el paciente en su casa no llegamos a una conclusión queremos saber el perfil circadiano por ejemplo si la tensión baja por la noche o no como responde a los fármacos y tal y ahí la mapa nos puede ayudar bastante entonces creo que a diferencia de la automedida por el paciente que yo creo que es más disponible si el paciente es adecuado la mapa tenemos la limitación de que hace falta un número razonable de un número de equipos adecuado para poder hacerlo la información como digo es muy relevante no está quizá suficientemente extendida depende como digo del contexto pero yo creo que la estrategia terapéutica debe ser utilizarla en aquellos casos en los que su información sea fundamental obviamente si la tenemos para todos los pacientes es mucho mejor que la medida en la clínica la variabilidad es mucho menor en los estudios ensayos clínicos nos permite con esa variabilidad hacer el estudio con un número mucho menor de pacientes en pacientes que queremos ver su ritmo circadiano es la única técnica que nos lo puede dar pero en el grueso de los pacientes tomando bien la medida en la clínica y utilizando la automedida yo creo que puede ser suficiente bueno como han visto hay tres formas de medir la tensión arterial en la consulta yo digo que la hipertensión bata blanca que es que el paciente se pone muy nervioso y puede estar en la tensión arterial alta pero la podemos medir de una forma adecuada tranquilo durante 15-20 minutos si ustedes van al médico o vienen a la atención primaria o al hospital verán como los 15-20 minutos 30 minutos por paciente eso va a ser imposible el AMPA que es el control de ustedes en casa tranquilamente sosegados tomando esas tres medidas de tensión arterial haciendo una media una forma muy adecuada de nosotros saber cómo está el paciente la tensión arterial si está controlada o no y cuando la tensión arterial no está controlada o tenemos que hacer algún cambio de medicación porque esa tensión consideramos que no está bien controlada nos vamos al mapa el aparato que se pone 24 habitualmente 24 horas se puede poner también de 48 horas lo que dice el compañero de Toledo pues es importante hay que tener los aparatos por ejemplo en el hospital insular pues el servicio de nefrología tiene mapas de hipertensión arterial y el servicio de medicina interna en mi consulta pues tenemos dos aparatos de mapas ¿qué información nos da un mapa? mucha información y muy importante ¿por qué? la tensión arterial como la frecuencia cardíaca del corazón por la noche bajan tiene que bajar la tensión arterial más de un 10% durante la noche al dormir es lo que nosotros llamamos patrón diper diper baja más de un 10% eso es lo habitual cuando no baja más de un 10% sino que baja menos de un 10% estamos hablando de un patrón non diper ¿para qué nos sirve esto? bueno patrón diper la tensión arterial baja lo correctamente por la noche el patrón non diper no baja lo que tendría que bajar ¿eso qué significa? que según el patrón non diper esos pacientes que no les baja la tensión arterial lo que tiene que bajar tienen mayor riesgo de sufrir o un infarto o una trombosis o una hemorragia cerebral que los sí bajan y hay un tercer patrón que suele ser los pacientes diabéticos que se llama patrón riser el patrón riser no significa que la tensión baje en más de un 10% o un 5% por ejemplo sino que encima sube por la noche con lo cual son mucho más frecuentes los eventos de infarto o de trombosis o de hemorragia no significa que todos los diabéticos tengan un patrón riser sino que se ve con frecuencia en pacientes diabéticos cuando nosotros ponemos un mapa lo que intentamos es controlar los fármacos de la tensión arterial para llevar los patrones riser o no diper o sea los más peligrosos a controlar esa tensión sobre todo nocturna para que pasen a un patrón diper o sea que baje la tensión arterial para no crear problemas podemos cambiar fármacos añadir fármacos cambiarlos de hora lo que llamamos cronoterapia en vez de darle la medicación por la mañana podemos darla por la noche hay en unos estudios muy bonitos hechos en Galicia por ejemplo con la aspirina que todo el mundo se la toma a mediodía que los pacientes que tomaban aspirina les ponían un mapa y al tomar la aspirina por la noche pasaban a bajar mala tensión arterial por la noche entonces hay gente que pone compañeros míos yo entre ellos de acuerdo que ponemos el adiro o la aspirina por la noche en los pacientes hipertensos ya ven que tanto la tensión arterial en la consulta el AMPA la tensión arterial en su casa o el mapa nos va a dar información suficiente para nosotros tomar una actitud de tratamiento y como se trata la tensión arterial pues vamos a hablar más de las medidas generales más que de tratamiento farmacológico vamos a ver un vídeo para ver cómo se debe empezar a tratar un paciente que ya hemos considerado que es hipertenso cómo tenemos que empezar a tratarlo ¿Quieres saber cuáles son los recursos que utilizamos los médicos para controlar la presión arterial elevada? Lo primero que los médicos recomendamos es algo muy sencillo son introducir cambios en el estilo de vida modificar la dieta rebajar el número de calorías tratar de acercar nuestro peso al peso ideal restringir el consumo de sal restringir el consumo de grasas saturadas hacer ejercicio físico son medidas llamadas no farmacológicas que en numerosísimos casos dan resultados muy eficaces sin necesidad de recurrir a los tratamientos médicos a los fármacos dicho esto lo que sí es importante tener en cuenta es que si estas medidas no farmacológicas no son eficaces para controlar la presión arterial disponemos de un armamentario farmacológico muy eficaz son seis grupos o seis familias de antihipertensivos que generalmente son bien tolerados que solos o en combinación logran controlar en un alto porcentaje de casos las cifras de presión arterial y este tratamiento farmacológico sin abandonar nunca las medidas no farmacológicas que he dicho al principio dieta ejercicio físico peso ideal tratar de restringir el estrés al mínimo posible pues en numerosísimos casos tratamiento farmacológico más tratamiento no farmacológico logran no sólo controlar las cifras de presión arterial sino sobre todo reducir el impacto negativo que tiene la presión arterial era aquello que nosotros llamamos órganos diana como es el corazón para prevenir el infarto y la insuficiencia cardíaca prevenir lesiones cerebrales como el ictus producido por trombosis o por hemorragia prevenir un fracaso renal por afectación del paréntema renal que conduce en muchos casos desafiadamente a la diálisis periódica y también prevenir algo muy importante que es la lesión ocular en el fondo de ojo en la retina bueno cuando nosotros como han visto en el vídeo tenemos un paciente hipertenso lo primero que tenemos que hacer es lo que llamamos medidas higiénico dietéticas cambio de vida cambio de estilo de vida ahora veremos cómo se hace el cambio de estilo de vida reducir peso hacer ejercicio una dieta importante la dieta sin sal y una serie de medidas que siempre van a ir acompañadas o no de un tratamiento farmacológico va a depender un poquito también del nivel de hipertensión arterial nosotros hablamos de grado 1 grado 2 grado 3 esto significa que cuando la tensión arterial alguien que tiene 190 de tensión o 200 o 180 y 110 de diactólica de la baja pues no solamente las medidas higiénico dietéticas deben empezar sino nosotros empezamos ya con tratamiento farmacológico cuando nosotros vemos un paciente hipertenso y en el estudio que hacemos vemos que ya tiene lesiones o bien a nivel renal o bien a nivel cardíaco pues tenemos que empezar a tratarlo con tratamiento farmacológico el arsenal farmacológico es muy amplio ustedes lo habrán oído escuchar en alapril ramipril los inhibidores de la cima convertidora angiotensina los arados beta bloqueante alfa adrenérgico bueno un montón de ellos tenemos pacientes que vemos en el hospital con hipertensión refractaria significa que tienen muchos fármacos que hacen las cosas bien y aún así la tensión sigue alta refractaria es una hipertensión con tres o más fármacos y uno de ellos es un diurético una pastilla para orinar vamos a ver cómo se hacen los cambios del estilo de vida quiere saber qué es lo que los médicos conocemos como cambios en el estilo de vida para tratar eficazmente la hipertensión pues son muy sencillos básicamente es restringir la sal y evitar aquellos productos que contienen sal en exceso salazones conservas ahumados mariscos etcétera etcétera retirar el salero de la mesa restringir el consumo de grasas saturadas y de grasas trans porque se sabe que producen arteriosclerosis y la hipertensión en sí misma es un factor inductor de arteriosclerosis acercarse con esa dieta al peso al peso ideal y a ello contribuye de una manera decisiva el ejercicio físico pero ¿qué tipo de ejercicio? pues el ejercicio físico aeróbico nosotros los médicos decimos que 150 minutos semanales de marcha marcha como si se llegara tarde una cita que eso supone pues 40 o 45 minutos tres o cuatro veces en semana eso es tan eficaz como tomar pastillas contra la hipertensión por esa razón los médicos insistimos tanto al principio del tratamiento de la hipertensión que las medidas no farmacológicas básicamente dieta peso ideal y ejercicio físico curan en muchísimos casos o tratan eficazmente una hipertensión arterial o unas cifras de presión arterial desviadas de lo normal bueno como han visto lo primero que hacemos son las medidas higiénico dietéticas quitar la sal todos los alimentos tienen sal con lo cual lo que tienen que ustedes hacer es quitar el salero si tienen que cocinar para la familia cocinen sin sal aparte en su comida y luego cocinen para el resto de personas que usen sal yo tengo pacientes que me dicen no yo no uso sal y luego usan avecren un nombre comercial que tiene más sal que el salero de acuerdo coman sin sal bajen peso hagan ejercicio con eso más tratamiento farmacológico se puede conseguir la tensión arterial controlada y evitar problemas cardíacos problemas renales problemas a nivel cerebral y problemas oculares a nosotros nos mandan a la consulta de riesgo vascular de medicina interna los oftalmólogos pues un montón de trombosis arteriales de trombosis venosa para controlar los factores de riesgo vascular gente que ha tenido un episodio agudo de dificultad en la visión tanto venosa o bien arterial y que nos lo manda pues vemos todos los todas las semanas entre dos y cuatro pacientes para ver el control de tensión arterial vamos a dejar para un segundo programa cuáles son los grupos específicos de tensión arterial bien en el niño bien en el adolescente podremos traer algún pediatra muy importante en el embarazo muy importante la tensión arterial en el embarazo hablaremos de la eclampsia y la preeclampsia y el control de la tensión arterial en el paciente mayor o en el paciente anciano como han visto en el programa de hoy que es la hipertensión arterial a veces la llamamos el factor de riesgo silencioso o la muerte silenciosa ¿por qué? porque a veces no da síntomas no duele la cabeza no te da ningún síntoma y aparece como un infarto o bien como una trombosis en la cabeza o bien como una hemorragia cerebral importante prevenir problemas a nivel cardíaco a nivel cerebral a nivel del riñón y a nivel ocular donde hay arterias y venas que pueden sufrir la tensión arterial elevada muy importante muy importante muy importante cuando su médico sobre todo los médicos de atención primaria pero su médico establezca un tratamiento de fármaco de pastillas para la tensión arterial tómense la pastilla cuando se la indica y no dejen el tratamiento porque aunque ustedes piensen que la tensión está controlada y que pueden dejar el tratamiento puede pasar que tengan un pico o una subida de tensión aguda lo que se llama emergencia hipertensiva y eso puede provocar un problema a nivel cardíaco un problema a nivel renal o un problema a nivel cerebral en un segundo programa veremos cuáles son esos grupos específicos de control de tensión arterial muchas gracias por su atención seguiremos el viernes que viene aquí en Vida Sana en Canal 4 TV con la visita y con la visita